Hola, soy Benjamín Durán, vivo en Las Condes, pero nací en Bulnes, una ciudad del sur. Hola, soy Benjamín Durán, me dicen Benja, tengo 20 años y soy cantante. Nací en Bulnes y me crié ahí, también viví en el norte, en Calama. Mi familia la componen mi papá, mi mamá y mis cinco hermanos, además de mis amigos con los que vivo ahora acá en Santiago, con los que comparto el día a día con mi banda, ellos son mi familia ahora. Mi carrera artística la apoyó desde un principio, mis profesores del colegio, el mismo colegio, mis papás después se fueron dando cuenta que había gente que estaba interesada en lo que yo hacía y también se sumaron y me empezaron a apoyar. Hay algo súper importante para mí en mi vida que es la cristiandad, mi espiritualidad. Creo que la música puede hacer muchas más cosas que solo entretener. También tengo mucho interés en lo que es la ayuda social, en acompañar a las personas que quizás no lo pasan tan bien y por eso mi vocación que es la música y el cantar también puede ir al servicio de los demás. Más dicha que dolor hay en el mundo, más flores en la tierra que rocas en el mar, hay mucho más azul que nubes negras. Déjame tu vida y mañana llévate de dolor. Quedan dos votos para Benja, cuatro para Ivana Riquelme. Benja Durán es el nuevo eliminado de rojo, el color del talento. El artista que sigue la carrera para llegar a este rojo final es Benjamín Durán. Benjamín Durán es quien vuelve por una oportunidad para entrar en la recta final. El artista que sigue la carrera para entrar en la recta final es Benjamín Durán, cuando chico me decían Benjamín Durán porque era duro de cabeza, era porfiado y nunca hacía caso. La frase que más digo es ¿qué me decís? ¿qué me decís? ¿qué me decís? ¿qué me decís? Mi placer culpable en la comida, no me resisto a la cazuela, al ceviche, al chocolate, esos son mis placeres culpables. He pintado a mi princesa en un cuadro imaginario, le cantaba en el oído susurrándome despacio, tanto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano, no he dejado de intentarlo. Finalmente la desgarraste, la hiciste tuya. Tú siempre muy sorprendente, me encanta eso cuando estoy viéndote siempre sale cosas que nadie espera. Me gustó tu presentación, tú tienes mucha calidad como cantante. Me encanta cuando haces la canción tuya.